Más de una vez nos las pasamos hablando y analizando la política y hablamos de la situación económica, hablamos de la justicia, hablamos de lo que la Argentina necesita, hablamos inclusive de esta decadencia moral y de un montón de cuestiones que hacen que la Argentina sea complicada de vivir, esa es la verdad. Ahora bien, la clave me parece a mí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, la clave para mí tiene que ver con la carencia educativa que vivimos hace muchísimos años, que deviene obviamente en cuestiones morales, en cuestiones que nos hacen un país como que hoy somos. La educación es sin duda la clave y más de una vez hemos hablado aquí en el programa del bajo nivel educativo de nuestra Argentina. Patricia Bullrich ha presentado últimamente una suerte de, a ver, algunos la dicen voceros, pero imaginémonos que puede ser un eventual gabinete donde el principal protagonista fue, como todos sabemos, Melconia y demás, pero el fragmento vocero que yo digo, me parece bajar el precio decir vocero, no lo he escuchado por ahí, pero del proyecto educativo de la candidata a presidente a Patricia Bullrich es Fabio Keklax, un tipo que más allá de lo que uno puede pensar o no, es un tipo que sabe de economía, perdón, de educación y que trabaja para eso. Y justamente no tenemos del otro lado, es un placer escucharte Fabio, Raúl, a que de este lado, ¿cómo estás? Un gusto Raúl, conversé con vos. Muy bien, igualmente viejo, te agradezco mucho este ratito. Vos sabés que decía al principio que la principal carencia argentina tiene que ver con lo educativo, con lo que realmente está ocurriendo. Necesitamos un cambio drástico en la educación, que pospandemia ha quedado bastante relegada, pero esto es histórico, no estamos hablando estrictamente de lo que ocurrió con la pandemia, ni siquiera con este gobierno ni con los anteriores, históricamente. Hemos medio dejado de lado la educación y cada vez que uno nombra a un posible candidato al ministerio o referente, se llena de esperanzas, ¿no? Así que en ese punto tenés la pesada mochila de posiblemente ser la esperanza educativa de esta nación, ni más ni menos. ¿Cómo venís llevando esto? Bueno, con responsabilidad, por supuesto, es un honor, pero también es una responsabilidad. Argentina tuvo un sistema educativo que fue modélico, o sea, nosotros durante muchos años dejábamos nuestros hijos en las escuelas sabiendo que iban a adquirir allí el conjunto de habilidades, conocimientos, saberes que le iban a permitir desenvolverse adecuadamente en el mundo, conseguir una salida laboral, establecer relaciones sanas, etc. Por múltiples motivos, vos lo describiste muy bien, durante muchas décadas ese sistema se deterioró, nosotros precisamos efectivamente, primero que nada, instalar una visión, ¿no? Una visión que ponga la política educativa en el centro de la agenda pública. Esto significa, esto inclusive va más allá del sistema educativo y de la escuela, digamos, que sea una prioridad para empresas, credos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, etc. O sea, que todos los argentinos nos comprometamos en valorar, en perfeccionar, en mejorar, en trabajar para una buena educación en todos los planos. Y eso precisa instrumentos muy concretos, nosotros vamos a impulsar que el servicio público educativo sea esencial, sea declarado esencial por el Congreso, esto significa no solo que las escuelas no puedan cerrar, sino sobre todo poner, bajar la lupa sobre lo que pasa allí adentro. Y nosotros precisamos que las escuelas vuelvan a adquirir plenamente el sentido de un lugar seguro, un lugar de aprendizaje, y para eso es una... Eso implica también, Fabio, una mirada sobre los contenidos, ¿no? Sobre la calidad de los docentes, sobre la eventual inserción laboral que puede surgir del colegio, porque estamos muy mal en ese sentido, ¿no? Déjame que abra las tres cosas que dijiste. Contenidos. Nosotros en Argentina, recurrentemente analizamos contenidos, materiales, etc., vamos a tener que entrar... Claramente la Argentina tiene un déficit de alfabetización. Sin duda. Déficit que se hace palpable cuando vemos que solo 13 de cada 100 chicos que terminan... Eso es tremendo. ...de escuela media terminan en tiempo y forma y comprendiendo los contenidos, ¿no? Terminan 61, pero comprendiendo los contenidos, 13. Y nosotros precisamos que esos chicos... Vivimos en la sociedad del conocimiento, todo el tiempo nos llenamos la boca diciendo que vivimos en la sociedad del conocimiento. Una persona que no adquiere autonomía educativa, o sea, que no tiene los elementos básicos para seguir aprendiendo solo. Muchos de nosotros, cuando terminamos la escuela media, cuando terminamos algún estadio educativo, a partir de cierto momento, un volumen muy importante de conocimientos que adquirimos, fueron autogestionados porque habíamos adquirido nuestra propia autonomía educativa, capacidad para leer, razonar, vincular, memorizar, decodificar y cuestionar. Entonces, y eso, ese núcleo, digamos, que es un núcleo de formación de la persona que está asociado a su autoestima, a cómo se para en la vida, a la elección de sus pasiones en términos de qué cosas prefiere hacer o estudiar, etc. Eso está muy vulnerado en los primeros años y vamos a trabajar en un plan fuerte de alfabetización adentro de la escuela y también lo vamos a hacer extensivo porque tenemos que fortalecer que en el hogar hay muchos hogares donde el chico vuelve y no tiene una trama familiar que lo pueda ayudar o soportar. Hay que contener desde ahí, claro, claro. Y vamos a tener que trabajar en eso. Y por supuesto con los docentes vamos a hacer un plan nacional de calificación y capacitación docente porque todo esto es con los docentes. Vos te imaginás que un ministro solo en un despacho, o sea, precisamos que esa fuerza, esa energía se ponga en acto jerarquizando, valorizando y también transfiriéndole una responsabilidad importante. Los docentes son importantes, son verdaderos héroes hoy porque no es lo mismo trabajar en la docencia en escenario de vulnerabilidad que no, etc. Pero, te vamos a decir, no los necesitamos para cualquier causa. Los necesitamos para la causa más importante del país que es construir esta ciudadanía en los patios de las escuelas, en las aulas, con una mirada. Vamos a estar atentos. Educar hoy no es lo mismo que educar hace un siglo por el entorno tecnológico, con la cultura de inservidumbre, etc. Pero precisamos, el eje de la próxima gestión, porque yo creo que Patricia Burrich va a ganar y efectivamente estas ideas van a llegar a la gestión, es calidad educativa. Porque en educación es calidad o fraude. Cuando vos no brindas calidad, vos estás cometiendo un fraude porque estás impidiéndole a ese chico, estás vulnerando su derecho futuro de inserción al mercado laboral, de desenvolvimiento, etc. Así que, bueno, ese es el eje. Sin duda. Vos sabés, Fabio, que más que una entrevista prevista, esto es casi un reclamo de un padre de hija... Tengo una hija de 21, que está estudiando docencia en la UCA, y tengo una hija de 17 que está terminando cuarto año ahora para empezar su último año. Más allá de que uno tiene la suerte, la gracia y la bendición de haber podido sostener la educación con mucho, mucho, mucho esfuerzo, la educación de ambas, con mucho esfuerzo, están carísimos los colegios, pero bueno, eso es otro tema. O no, tal vez están carísimos por la pobreza educativa pública, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo haces, o cómo se puede hacer, o de qué manera se puede implementar que la educación, la que no es pública, ni la que no es media pública, ni la parroquial, sino la educación pública de verdad, genere y sea competitiva y que de alguna manera vuelva a ser la que fue cuando éramos chicos? Yo soy hijo de la escuela pública. Y no se ha podido resolver eso. Hoy la escuela pública es casi una condena. ¿Por qué? Hay muchas cosas. Una de las cosas por las que esto ha ocurrido, hay muchísimos motivos. Uno es porque la fuga de muchas jurisdicciones de la clase media al irse de la escuela pública va en muchos lugares, se da esta circunstancia, que la escuela pública dejó de tener el pluralismo y la diversidad que tenía antes y entonces atiende a la escuela. Y eso es un problema porque parte del enriquecimiento que nos provee la escuela es esa interacción, ¿no? Es una interacción demandante para docentes, para alumnos, para familias, etc. Nosotros tenemos que empezar por, como se dice habitualmente en el barrio, empezar por el principio, ¿no? Vamos a tener que trabajar con los ministros provinciales para establecer estándares de formación docente más exigentes, vamos a incentivar la formación docente, porque ese es el principio de todo. No se inaugura, no es un anuncio, no se ve, pero la clave es tener docentes en un nivel de jerarquía. Claro, porque hoy lo que le pasa a muchos docentes, que están desbordados por múltiples motivos, digamos, desbordados por una realidad en un contexto cultural y tecnológico que es difícil administrar en el aula. Sí, también porque no tienen tiempo para capacitarse, porque tienen que tener seis o siete turnos o cuatro o cinco, los que sean, para poder llevar al mango a su casa. También ganan los mangos, ¿no? Por supuesto, y la idea, la idea básica es escuelas abiertas, con chicos aprendiendo, con docentes tratados con justicia, es la idea básica del secreto del éxito de ellos. No, no, por supuesto que nosotros vamos, tenemos... Fabio, ahí se nos está perdiendo un poco la señal, vos sabés que, no sé si estás ahí... Pues si te pierdes por eso, ¿eh? Ahí está, ahí te retomé, ahí te retomé. Recién se te perdió durante dos o tres segundos. Bueno, no, te decía que, por supuesto que esta es la base de la jerarquización de los distintos roles docentes, de los docentes en el aula, de la dirección educativa, que es muy importante para nosotros, fortalecer la dirección educativa y con más atribuciones a los directores, y de la inspección y la supervisión, porque para poner como eje la calidad vamos a tener que medir. Tal cual. Medir, porque medir es lo que nos va a permitir superarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, y que de ahí nazca el mérito también, una palabra tan denostada últimamente, es la cuestión del mérito. Vos sabés, Fabio, que me quedé pensando en lo que comentabas, me parece interesante para ahondar un poquito más respecto del fraude educativo. La educación es algo que no tiene vuelta atrás, digo, porque cuando vos cometés ese fraude de que hablás, a los 10 años, ponerle 12 años, ese chico se entera que fue un fraude a los 18, cuando quiere buscar el laburo y no consigue, cuando sabe que no comprende textos. No tiene a quién cobrarle el pagaré. Claro. Eso es tremendo, es tremendo y te genera fracasos, te genera angustias y te genera pobreza desde ya, ¿no? Pero digo, también es importante entender que la educación no tiene vuelta atrás, no es prueba y error, es ahora para lo que viene, ¿no? Sí, y tenemos un problema muy marcado en personas que ya se fueron del sistema educativo, que tienen 20, 21, 22 años con el norte, respecto de los cuales vamos a tener que pensar algo. Nosotros ahí, porque esas personas todavía tienen una vida por delante, y nosotros, los que nos dedicamos a la educación de una u otra manera, somos gente optimista porque confiamos en que la educación nos mejora, digamos, ¿no? Y esa es la verdadera promesa de la educación, es esa. Y entonces, ahí vamos a tener que hacer algo para que esas personas que quizás abandonaron o concluyeron, pero cuya formación es insuficiente y hoy no consigue trabajo, vamos a hacer algo fuerte ahí porque nosotros no queremos que esas personas queden, no queremos una sociedad segregada, queremos una sociedad de movilidad y de inclusión social, y para eso precisamos educación de calidad. Ahí estamos pensando en mejorar las condiciones para las cuales las empresas puedan usar el crédito fiscal como capacitadoras, de manera tal de que personas que hoy quizás están bajo la ayuda social puedan incluirse en el sistema educativo, en el sistema productivo, después de un tránsito de formación, ¿no? O sea, no es automático porque obviamente la inclusión laboral requiere un saber hacer, y ese saber hacer se debe enseñar, por supuesto, pero entendemos que bajo un incentivo adecuado podemos generar una masiva traslación de personas del mundo de la ayuda social al mundo del trabajo. Y acá lo importante en esto, más allá de que por supuesto a todos nos gusta que la gente se incluya por la vía del trabajo, etc., es que las personas que en general inician ese tránsito después son demandantes de mayor educación. Acá se inicia el círculo virtuoso en vez de el círculo virtuoso. Aprendí a hacer algo, conseguí un laburo, tengo un hijo, descubro que quizás aprenderás a hacer algo, vivís, vivís, exactamente, eso es interesante. Sin meterme de lleno en la política, porque, para dejar la política para los políticos, digo yo, o para aquellos candidatos a presidente que se embarran entre sí, pero digo, hablando de educación, que me parece mucho más interesante que teñirla de política, pero no puedo evitar preguntarlo, ¿los vouchers resuelven contenidos? ¿los vouchers generan calidad de docentes? No, un estético, porque viste en el clave, yo estoy en contra de los vouchers, pero vamos a suponer por un minuto, vamos a sacar que yo esté en contra. Los vouchers son un input, digamos, un tema de discusión de un solo aspecto de la educación, que es el financiamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, con los vouchers, la calidad de los docentes no la arreglás. Bueno, eso iba, claro. Con los vouchers, la inserción laboral de los egresados no la arreglás. Y el debate educativo en la Argentina, porque vos dijiste, vos dijiste, ¿qué contenido? Vos dijiste, arrancate con qué contenido, ¿no? Con qué contenido, qué docente, etc. Por ejemplo, en la Argentina hay mucho, voy a darte un ejemplo. La Argentina tiene que hacer una verdadera revolución, que nosotros llamamos bioeconómica, de transformación de nuestro agro en productos de mayor valor agregado, más sofisticados, etc., y está en condiciones y capacidad de hacerlo, y nuestro sector agropecuario viene reclamando que no lo matemos a impuestos para poder invertir. Ahora, si eso se acujera, nosotros tenemos un cuello de botella fenomenal en el nivel de nuestra educación agraria. Nosotros tenemos que revocar nuestra educación agraria para un agro que se transformó definitivamente, que es un ladrón para medir la calidad de los suelos, que tiene mucha tecnología mecánica puesta en los mecanismos de siembra y de cosecha, que tiene mucha biotecnología puesta en las semillas, que se usan agroquímicos y, por lo tanto, se precisan pautas de cuidado mucho más estrictas que hace 40 o 50 años, que tiene una logística muy sofisticada, etc., etc., etc. Entonces, nosotros, la discusión de los vouchers es una discusión marginal. En un país que tiene que discutir su educación técnica, su relación entre el mundo de las empresas y el mundo educativo, su educación agraria, su sistema universitario, que tenemos muchas, que están desfasadas del estándar internacional en términos de que son muy largas, y tenemos que adecuarlo. Bueno, ¿cómo integramos más normalizadamente a los procesos formativos para calificarlos toda la tecnología híbrida? Todas nuestras empresas podrían tener una charla magistral de un profesor premio Nobel hoy, y eso hasta inclusive podría, eventualmente, si es para todas las universidades del país, ser financiado por el Ministerio Nacional. Hoy podríamos tener, por streaming, al número uno, es decir, nos damos el lujo de que todos los años vamos a escuchar a cuatro o cinco, número uno, en un tema pertinente para la Argentina, porque es posible de ser hecho. Antes era inasumible, pero discutir un solo aspecto, cuando la Argentina tiene que volver a ser una nación educadora, una nación que, donde la promesa implícita de que, por el esfuerzo que vos ponés en formarte, y el contexto institucional que te provee la nación para formarte, el país va a ser un país mejor en el futuro, hay que reconstruirlo. Vos sabés, Fabio, que, bueno, en principio te agradezco muchísimo este, y te voy a hacer la última, no quiero abusar de tu tiempo, pero para mí es la clave de esta Argentina, ¿viste? Yo puedo hablar de la economía, puedo hablar de política, puedo hablar de mejores situaciones laborales, y un montón de cuestiones, pero para mí, la clave pasa estrictamente por, por una cuestión educativa y moral, por supuesto, ¿no? Pero, digo, pensando, lleno de un poquito más al barro, lleno de un poco más a lo que tenemos, a la situación educativa que estamos viviendo, en principio creo que no hablar de educación y no intentar modificarla es atentar al futuro, ¿no? Por eso hablaba también esta cuestión de resolver un poco el tema de los contenidos, la calidad de los docentes, ver de qué manera se actúa ante, ante los sindicatos, que uno puede respetar, pero también han hecho mella en la educación. ¿Cómo incentarnos laboralmente? Además, hay una cuestión que viene antes, y que yo no sé si está presente, digo, muchos padres que viven hoy en una pobreza complicada, y que viven juntando el mango, y que viven en medio, no digo de la indigencia, pero más o menos, muchos padres que viven en la pobreza, le han dejado de dar valor a la educación, porque primero tienen que mandar a laburar a sus hijos, y segundo, no les genera nada, digamos, no le dan a su hijo la posibilidad de un futuro con la educación que hoy tienen, y esto es un círculo, hablamos recién del virtuoso, este es un círculo vicioso, que genera mucha más pobreza educativa. ¿Hay manera de encarar eso? Porque estamos hablando de los chicos que se vienen, pero hay padres que ya no han sido instruidos, hay padres que han sido objeto de ese fraude que hablábamos recién, ¿me explico? Sí, mira, hay que intentarlo todo, hay que intentarlo, yo te mentiría a vos, y yo te diría, tengo la fórmula para que una madre que tiene 27 años, tres chicos, dejó ella el secundario completo, pero, digamos, entre comillas, como digo, poner de moda el seguimiento educativo, la trayectoria educativa de los hijos, el poder no de complicaciones, etcétera, etcétera. Nosotros, acá hay un mensaje que hay que dar, por supuesto, que es un mensaje difícil, porque, acá hay que revertir décadas del facilismo educativo, la educación implica un esfuerzo, parar un examen, que vos tenés un examen el día martes, un tema difícil, análisis matemático 1, significa que el sábado no vas a la milonga, el domingo no ves al club de tus amores, porque querés ser ingeniero, y bueno, etcétera. Lo que quiero decir es esto, nosotros lo que tenemos que, el compromiso es que es un esfuerzo que vale la pena, para entender el mundo, para insertarnos laboralmente, para relacionarnos mejor, para cuidar nuestra salud, una persona más educada, tiene mejores condiciones, en aspectos, generalmente se habla del trabajo, una persona más educada, tiene mejores elementos, para evaluar su evolución sanitaria propia, para garantizar las condiciones de seguridad donde está, para desenvolverse en aspectos no laborales de la vida, etcétera. Nosotros tenemos que hacer un mensaje, algo vamos a tener que hacer con los padres, yo de manera prioritaria, me puse en contacto con el movimiento de padres organizados, y voy a tener una reunión Zoom con ellos, yo quiero que los padres no organizados, digamos así, también sean convocados, a esta epopeya que tenemos que llevar adelante, porque si hay algo que tengo claro yo, es que esto no lo resuelve un ministro, esto es una sociedad que se mueve hacia la educación. Así es, Fabio, ha sido muy amable, yo no solo te agradezco el contacto, sino sinceramente, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo políticamente con Patricio, sus pensamientos, eso no interesa. Lo que te agradezco es, primero, que no hablamos estrictamente de política, sino que hablamos estrictamente de educación, y la verdad que en tiempos preelectorales, me parece mucho más interesante, y es también importante dejar de lado un poco las mezquindades políticas, y quién hizo peor las cosas, quién las hizo mal y quién no, y hablar profundamente de educación, era lo que yo pretendía, y es lo que me diste, y es algo que noblesa obliga, debo agradecerte, te mando un enorme abrazo. Un abrazo grande a vos, gracias. Gracias a vos. Era Fabio Getlax, eventual ministro de educación, en el caso de que Patricia Burrich gane la presidencia en las próximas elecciones, hemos hablado de educación, que insisto, más allá de que uno esté o no de acuerdo con los ideales, Fabio, que es de origen radical, es parte de la alianza de Juntos por el Cambio, es un tipo con quien se puede conversar.